hey que tal a todos nuestros camaradas aquí los saluda el junior trayéndoles un nuevo vídeo en esta ocasión les vengo presentando este radio que es un ranger rci 69 ff b4 este rayito se lo preparamos para nuestro amigo josé chavarría a este radio le hicimos las siguientes modificaciones como pueden ver de entrada este es un radio son este es un radio grande a este radio en la parte de arriba le instalamos una caja de llamadores con seis llamadores de entrada cuatro músicas de fondo el modo ruleta para cada cada sección de los llamadores de igual manera una barra de led audio rítmica color azul para que haga juego con la iluminación del radio aquí podemos encontrar un control de volumen para la música de fondo y en este lado podemos encontrar el switch para controlar el eco del radio estos radios solamente tienen un botón para encender y apagar el eco lo cual hace muy molesto el uso de este de este eco en este radio ya que hay veces viene muy rápido muy lento este radio va a andar haciendo ruido por la parte del paso texas y otra cosa que se le hizo que en la parte de atrás tenía un switch para aprender y apagar el amplificador ahora el switch se movió aquí a lo que controlaba el roger bip cuando está hacia adentro el amplificador está encendido cuando lo sacamos el botón el amplificador está apagado como pueden ver este radio no le instalamos un ventilador es algo más sencillo en lugar de eso tenemos aquí las perillas no van ups estas perillas son audio rítmicas igual que la barra de leds en la parte superior pero aquí es el modo en línea van subiendo la iluminación color azul estas perillas encienden color azul con dos efectos diferentes en la parte de atrás donde teníamos el switch para el amplificador antiguamente lo utilizamos para poner la iluminación donde puede poner efecto barra efecto punto o apagado completamente bien ahora vamos a escuchar los llamadores con los que cuenta este radio chito y este es el llamador de entrada número uno este es el llamador de entrada número 2 este es el llamador de entrada número 4 ahora vamos a bajar un poco la iluminación para que se puedan ver más las las barras estas las del led del de la caja de sonidos y del radio este es el llamador de entrada número 5 y este es el llamador número 6 ahora vamos a escuchar las músicas de fondo este es el llamador de entrada número 5 este es el llamador de entrada número 5 este es el llamador de entrada número 6 vamos a cambiar el efecto de la barra de la caja y de igual manera el efecto del de los botones no van ups y esta es la música de fondo número 2 ahora vamos a escuchar la tercera música de fondo vamos a escuchar la cuarta música de fondo vamos a escuchar la cuarta música de fondo de igual manera contamos con el modo ruleta tanto en la entrada como la música de fondo vamos a poner la ruleta de entrada y la música de fondo y cada vez que presionamos cambia vamos a escuchar la música de fondo vamos a escuchar la música de fondo Ahí están los 6 llamadores de entrada 4 músicas de fondo En este radio Ranger 69FFB4 Para terminar el video voy a hacer una pequeña prueba del eco El control de eco es la perilla doble El tiempo se controla con la parte gruesa del botón Y en la punta acá tenemos el volumen del eco Bueno, probando Ahí está Hola Y aquí podemos mover la velocidad del eco Hola, correcto Ahí está Más rápido todavía Bueno, copetito Hola Metalizada Copetito 10-4 Y esto es el eco original Hola Bueno El eco original del radio Simplemente modificándolo Correcto Por ahí he visto que en algunas ocasiones le llegan a poner un eco extra Al que trae original Al que trae original Ya que el eco extra tiene su control Pero modificamos el original para no meterle nada extra Ya que el espacio del radio es muy reducido internamente Espero que les haya gustado este video No olvides darle like, comentar y compartir Si es que te gustó Yo soy el Junior de MrXCVShop Hasta la próxima